Música Puedo cerrarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última onda Música Del llanto yo arriesgué mi triste derrota Música Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no uniendo tu gran En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Música Que llorara por ti como yo al día Música 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última onda Música Del llanto yo arriesgué mi triste derrota Música Música Y ahora te vas Música Música Sabiendo que no uniendo tu gran Música En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía Música Música ¿A qué te darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música 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 Todo lo que no me diste a nadie Quien llorara por ti como yo algún día 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 Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Quien llorara por ti como yo algún día Quien llorara por ti como yo algún día Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de ser Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quien estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno No tengo la fija De mañana a tarde a noche No hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Solo el hombre Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Convierte su amor Convierte su amor en su vida Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer En su vida He renunciado a ti Definitivamente Definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se torcan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se torcan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se torcan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Nuestro amor es así, y ahora se lo creyó, todo es más bonito. Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa nueva. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras turpas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta. Nuestro amor es así, y ahora se entienden, en medida perfecta. Nuestro amor es así, y ahora se entienden, en medida perfecta. Nuestro amor es así, y ahora se entienden, en medida perfecta. Nuestro amor es así, y ahora se entienden, en medida perfecta. Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincide sin tocar Te contamos con eso, así es nuestro amor Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba, se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, cuánto queremos tener Algunos años de más, ¿y quién no quiera ocultar? Un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel, treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años, de querer a quien lo pida Treinta y tres años, como usted, ¿quién me lo diría? A veces un nido hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar Le toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años, nada más Son media vida Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años, de querer a quien lo pida Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte Hablando sombrero Aprovecha tu tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar de la distancia Y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido Durante la noche Con problemas y angustias Que solo gente grande aquí tiene Me apagando los cabellos Você certamente diría Amanhã de manhã Você vai se sair muito bem Cuando era criança Podia chorar No seu braço Y oír tanta coisa Bonita En mi aflição Dos momentos alegres Sentado Ao seu lado Eu sorria Que na sobra Difícil Podia Tu coração Lady Laura Me leve Pra casa Lady Laura Me conta Uma historia Lady Laura Eu beso otra vez Lady Laura Lady Laura Me leve Pra casa Lady Laura Me abraza E por ti Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Lady Laura Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas, de sedas Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te enojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado La noche dura Poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Junto Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorado Y así es la noche dura Y así es la noche dura Un poco más Y así es la noche dura 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 Viajar a tu lado Un sueño difícil De creer Contigo O sea tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien Que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo Quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche Que me diste Y el momento Que con besos Sostruiste No sé tú Pero yo Te he comenzado A extrañar En mi alma Ahora no te dejo De pensar Con las gente Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo Te busco En cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Es falta Mucha falta Mucha falta Nosotros No sé tú No sé tú No sé tú Necesito saber Hoy de tu vida Pide a alguien Que me cuente Sobre tus días Anocheció Y yo quería Solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé tú No sé si gusto Más de mí O más de ti Ven Que esta Que me cuente Amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo Amor Te necesito para estar feliz Vem Que o tempo Que o tempo pode afastar Nós dois No sé shoes No sé si Se ENRË Que o tempo No sé tú Se με No sé si No sé si No sé E por lo shelter Tienes que la Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Me necesito para estar feliz Ven, que el tiempo cobre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar, dar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Miras Me engañé sin saber que era yo quien perdiría De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada que guía Y buscarás la de mí Jamás Jamás Me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido He decidido A diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Donde estés No podrás callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. 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 Yo que fui tu amor del alma y a tu vida. Donde estés y con quien estés. No podrás vivirá por ti, ¿quién te espera? No está bien, no está bien. Donde estés junto a mí. ¿Qué será de ti? Donde estés y con quien estés. No oye tú cantar, ¿qué será de a ti? No te importa ya que yo sufra así. No está bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.